Muy buenas gente, aquí venimos con un nuevo test de velocidad Entre el coche nuevo que ha sacado ahora mismo el Pegasi Tempesta Y el Pegasi Osiris Que voy a coger yo el Osiris porque no tengo dinero para comprar el otro Y vamos a hacer un test de velocidad guay Vamos a salir con el Turbo, no es el típico test Este vamos a salir con el Turbo como una carrera normal Vamos a ver que los dos coches estén alineados A la misma par Y vamos a ver que cochecito corre más Si realmente merece la pena comprarse o no comprarse este coche Está totalmente alineado y vamos a salir con el Turbo Vamos a salir con el Turbo Vale, vale Parece que la aceleración es muy parecida Parece que la aceleración es muy parecida Y gana un poco el Tempesta Gana un poco el Tempesta Y vamos a ver ahora la velocidad punta entre estos dos coches Parece que vamos iguales en el tramo primero de la carrera Más o menos vamos llegando por mitad Ahora mismo Vale, vale Pero mira, mira Aquí el Pegasi El Osiris lo pilla El Osiris lo pilla El Osiris tiene más velocidad punta El Osiris tiene más velocidad punta Si, si, chaval Si, si, si Tiene más velocidad punta el Osiris El otro acelera más Al principio Lo que es la salida no No sé si es porque yo habré cogido el Turbo antes Pero la aceleración parece que el de Tempesta Tiene un poco más Pero después en velocidad punta El Osiris corre bastante más que el Tempesta, chicos Se ve que el Osiris cuando hay bastante carretera Alarga muchísimo más que el otro coche Pero el otro coche acelera algo más Lo que son los primeros 100 metros Ciento y pico metros Acelera más Pues nada, chicos Dejamos este tema de velocidad Espero que haya quedado claro Entre estos dos coches Cuál comprar Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!